5 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 25 grados la temperatura y qué lindo hablar de cine hasta ahora, más si se trata de una gira por todo el país hablando y mostrando cine nacional, por eso estamos con nuestro invitado de ahora, Facundo Ponce de León, que justamente, vamos a decirlo bien, es el presidente de la agencia del cine y el audiovisual de Uruguay, conocido como Acagua, así que bienvenido, gracias por estos minutos. Un gusto estar acá con ustedes. Con quien no solo vamos a estar hablando de esta gira, sino también de que hay números, de cuánto se ve el cine, lo cual nos interesó mucho, pero empecemos por este recorrido que se va a estar haciendo con 40 funciones. Bien, esta gira itinerante es una gira que cuenta con el apoyo, estuvo hace un rato acá, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de hecho, en alguno de los lugares donde hizo obra, también va a llegar una película en estas 40 funciones, también cuenta con el apoyo del Banco República y desde la agencia del cine, junto a la dirección de cultura del MEC, organizamos esto, que son 40 funciones al aire libre recorriendo todo el país, que tuvo su primer función el 2 de enero en Santa Teresa y ahora arranca a inicios de febrero y está todo febrero, todo marzo y quizás un poquito de abril también recorriendo distintas localidades de todo el territorio. ¿Por qué no se aprovecha enero? Es un mes de alta movilidad, tal vez la presencia de mucho turista extranjero que puede disfrutar de una película uruguaya. Porque ya hay actividades vinculadas al cine, porque las pantallas itinerantes, Efecto Cines, que es quien produce con nosotros esto, ya tenía una cantidad de fechas, o sea que hay posibilidades de ver cine también en enero, pero esta gira arranca durante febrero porque enero está como un poco cargado de actividades, también del cine, ¿no? Temas Propios fue la que se proyectó ahí en la zona del Chorro Divino en Santa Teresa, en los de enero, ¿qué otro tipo de películas se va a ver? ¿Qué géneros? ¿Puestos comedia? ¿Va a haber más documentales? Va a haber comedia, va a haber documental. Nosotros desde la agencia del cine, junto con la dirección de cultura, tenemos lo que se llama el catálogo del cine nacional, que ahora está conformado por 20 títulos, está Temas Propios, está Bosco, que fue un documental también con mucho impacto y mucha llegada, está Milonga, está Guitarra Blanca, que es un documental sobre Cita Rosa, que también está ahí, que forma parte de la programación que también tiene Efecto Cine, está El empleado y el patrón, la última película uruguaya que estuvo en Canes, de Manolo Nieto, que también forma parte del catálogo, está Amores Pendientes, bueno, son películas, hay género de comedia, hay género de documental, hay género de drama, y todas formarán parte del catálogo. Tú decías que es cine al aire libre, es la pantalla inflable, hay que ir con la reposera, repelente, ¿cómo es que funciona el tema? Hay que ir con la reposera, hay que ir con repelente, y en algunas localidades, si el tiempo no acompaña, hay algunas posibilidades de pasarse a algún gimnasio o algún lugar cerrado, y en algunos otros hay que reprogramar. ¿Cuál es el criterio a la hora de esas películas que nombrabas? ¿Esta acá? ¿Esta acá? Bueno, eso es el gran arte de programar, ahí junto al equipo de Efecto Cine estamos justamente haciendo esta cuestión. Temas propios, esta película de Guilla Roca Mora tiene que ver con la música, guitarra blanca, la familia, los conflictos, los conflictos familiares. La temática me interesó mucho. Sí, el querer ser artista, y como si eso se puede o no, y se puede vincular con los estudios y eso, entonces, bueno, tiene que ver con la música, entonces programas eso y capaz que ese mismo día, en esa misma localidad, haces un documental vinculado a la música, y después vas a una localidad que quizás, no sé, tiene una fuerte oleada de inmigrantes, si haces bosco, que tiene que ver con una nieta que se reencuentra con su abuelo, y en función de cada lugar, vas viendo qué cosas programar. Si programaste tres veces comedia, capaz que pones dramas, si vas con mucha ficción, balanceas con un documental. ¿Todas para adultos? Bueno, no, en algunos casos, estamos pensando en películas para toda la familia, estoy pensando ahora en Voz Alta, que Anina y Mi Mundial, que son clásicos de nuestro cine, también Mi Mundial está en el Qatar, luego Anina no, o sea que probablemente en alguno de Mi Mundial también esté. Facundo, son 40 proyecciones que se van a realizar, 40 funciones, en todo el país, van a estar en todos los departamentos. Vos decías que a partir de febrero se retomaría la actividad por lo cargado que estuvo enero en materia de audiovisuales. ¿Cuándo se va a empezar a poder conocer la grilla? Porque estuve chequeando la página de acá, voy a decir, próximamente vamos a publicar ese calendario. ¿En qué momento? Así también la gente dice, bueno, voy a andar por el Este, voy a andar por Colonia, voy a andar por Rivera, y ahí puedo mirar... Junto, como te decía, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Banco República, Dirección de Cultura, LACAU y Efectocine produciendo, estamos en un grupo de WhatsApp articulando lo que va a ser la comunicación. O sea, estamos armando realmente una escala de comunicación para que eso que te pasó a ti no pase y todo el tiempo sepas cuál es la próxima película y dónde va a estar y hacer toda una movida en redes a partir de esta gira. Es importante que todas son películas uruguayas y comentábamos con Magui más temprano, antes que llegaras, que nos sorprendieron algunos de los datos que se recabaron con respecto a lo que es la respuesta del público a el cine. Contanos un poco sobre eso y de dónde salió esa información. La agencia, que está cumpliendo en esta semana su primer año de vida, uno de los objetivos que se había planteado era tener un observatorio que sistematizara datos del cine y del audiovisual nacional. Dentro de esa sistematización de datos se generó un primer informe vinculado a los fondos y un segundo informe vinculado a audiencias. Este informe, que se hizo público la semana pasada con el inicio del año, demuestra que la gente está yendo menos al cine, todavía no alcanzamos los valores pre-pandemia y dentro de la ida al cine va menos a haber cine nacional. Entonces, sobre este dato, desde la agencia es que estamos planteando acciones concretas para acercar de vuelta a la ciudadanía con su cine nacional. 2,3%. Ahí está. Esta gira es parte de la respuesta a esta cuestión también. O sea, ¿ustedes se pusieron como objetivo con el observatorio a través del Grupo Radar? Si no me equivoco, ¿qué realizó con Radar? No, no, es autónomo nuestro. Ah, es autónomo. No sé por qué había entendido que era con Radar. 2,3% detectaron que en las salas uruguayas se miraba o se elegía el cine nacional. A partir de eso, toman acciones. Es decir, bueno, capaz que el público uruguayo no está tan acostumbrado a ver cine nacional o piensa que no le va a interesar, que es lento, que es distinto. Pero no, tenemos el ejemplo de Guillermo Rocamora con temas propios, que unió elencos desde Argentina, del Río de la Plata, hay que decirlo. Y bueno, en definitiva, lleva una comedia entretenida para toda la familia. ¿Es una idea de romper mitos, por ejemplo, esta gira? Exactamente. Es una idea de romper mitos de esto mismo que estás trayendo. O sea, ¿por qué no vamos al cine? ¿Qué idea tenemos del cine nacional? Tú decías, decían ahí, bueno, capaz que pensamos que es lento. ¿Y por qué? Y pensamos que esto es igual. ¿Y por qué? Este año se estrenaron, este año 2023, perdón, 23 películas. Para este año 2024, hay 54 intenciones de estreno. Es un récord. Capaz que no son 54, porque vieron cómo es esto al final, el rodaje y la postproducción. Pero capaz que son 40, 40 y pico de películas. Y justo eso te iba a preguntar, porque ahí está la contracara. ¿Se elige menos o hay menos? No, no, hay más. Hay más. Obviamente tú, digamos, competís contra el cine nacional, competís contra las plataformas, competís contra una oferta de entretenimientos inmensa. Pero ahí lo que hay que hacer es, bueno, más campañas, mayor acceso. O sea, el cometido que tiene la agencia, que maneja los fondos públicos para todo el cine y el audiovisual que pasa en el Uruguay, es que además de la producción haya acceso, se pueda llegar a ver, haya mejores campañas. Bueno, pero también es el huevo y la gallina, porque lógicamente que el cine nacional no tiene la infraestructura y la logística y economía para hacer grandes promociones. Y también está ese tema, que hay gente que de repente no lo sabe. Uno dice, ay, la voy a ver dentro de 15 días. No, a las películas uruguayas hay que ir a verlas enseguida, porque la venta de entradas es lo que hace que se puedan mantener. Y si no, a los 15 días uno va y ya la sacaron de cartel. Entonces, como que yo noto esa rosca compleja en la que a veces caen y que complica también la difusión. Exacto. Y dentro de esa rosca compleja hay que ampliar, y estamos trabajando en eso, una noción de estrenos que no sea solo la sala comercial, por lo que tú decís, pero también puede ser esto, un cine al aire libre. ¿De qué trata la película? No sé, trata de cuestiones de infancia. Bueno, y capaz que la estrenás, haces un acuerdo con Ceibal, con Anep, la haces en algunos lugares no convencionales. ¿Son contradictorios el cine y las plataformas como Netflix, por ejemplo? No. ¿O la idea es potenciar los dos formatos? Que la gente siga yendo a las salas, pienso, por ejemplo, lo que está en boga ahora, ¿no? Todo el mundo habla de la sociedad de la nieve, pero una cosa es ir a ver la sociedad de la nieve con los efectos y esa pantalla gigante en el cine, y otra es verla en Netflix. Seguro. A ver, no son contradictorios, y es más, los datos que hay, datos sistematizados en Uruguay y en el mundo, es que las cosas que funcionan bien en plataformas tienen vida fuera de las plataformas. O sea, que cuando tú promocionas mucho una cosa en Netflix, por seguir tu ejemplo, lo pones en salas y también funciona en salas. Otro es la experiencia, ¿no? La experiencia colectiva de ver cine sigue siendo única y sigue siendo del cine. Pero no hay una competencia, hay otras plataformas menos conocidas, como Mubi, que está vinculada al cine de autor y eso, que cuando más promociona una película en la plataforma, mejor se venden entradas en salas. O sea, que no hay enfrentamiento entre plataforma y salas. Puede haber coincidencia, pero forma parte de lo que traías, ¿verdad? De que, bueno, tiene que haber un plan, tiene que haber, bueno, cómo se va a promocionar, cómo se va a difundir, qué notas vas a dar, cuándo las vas a dar, dónde las vas a dar, qué manejo de redes. Bosco es un gran ejemplo, Bosco es un documental. Un documental sobre una persona mayor que viene de Italia. No es que decís, pa, eso rompe todos los récords. No es un thriller, no es una... Y sin embargo, el éxito de Semanas y Semanas en Cartel es porque hubo una buena difusión, además de que la película de Alicia es maravillosa, hubo un trabajo en redes, hubo un seguimiento, hubo una serie de... hubo un plan. ¿Qué rol cumple Cinemateca en toda esta ecuación? Porque también todo lo que ha crecido, los cambios que ha tenido, yo quedé súper impresionada, por ejemplo, con que Oppelheimer se pudo ver aquí en su formato original, gracias a que Cinemateca tiene un proyector. Contanos cómo lo ven eso desde acá. Cinemateca es una... La principal sala, además de Consumo Nacional, de Cine Nacional. Exactamente. Datos de los... Veo que vieron el informe del observatorio. La principal sala que pasa Cine Nacional, sus tres salas en su complejo son, desde el punto de vista técnico, maravillosas. Y de vuelta, esto vuelve a la experiencia colectiva, da gusto ir a ver una película ahí, mantiene un proyector de 35 milímetros y por lo tanto Oppelheimer se pudo hacer ahí. Paréntesis, fuimos con la agencia a ver el momento que enrollaban Oppelheimer para ver cómo es esta experiencia de los 35 milímetros. Yo lo fui a ver también cómo funciona y es magia. Es magia, es magia pura. Y los que crecimos, además, con Cinema Paradiso, con esta idea de los cines... Hasta con el ruidito. El ruido. Que hay, impresionante. Sí, sí, es impresionante. Y es, nada, es un actor clave. Cinemateca, digo, su manera de programar, su manera de cuidar del cine nacional, de potenciarlo, esta Sala B también, que son como dos actores claves al momento de ver lo que es el consumo de cine uruguayo. Facundo, si se profundice un poco más en este análisis que hicieron de los datos, de este relevamiento, ¿llaman la atención las películas que fueron las más vistas? La noche de los 12 años, pienso también, por ejemplo, en mi mundial, o ya tenían como una noción que podía ir por ese lado. No, no solo no la teníamos, sino con el equipo del observatorio y de la agencia en general, cuando mirábamos los datos, estábamos, bueno, ¿qué está diciendo esto? Porque vos cortás y tenés películas de llamada la historia reciente, que está de la noche de los 12 años, está Wilson un poco más atrás en el tiempo, está Maracaná, pero todo vinculado a una historia de 50, 60, 70 años para atrás. Son hechos puntuales que le interesa al público uruguayo, que los tiene muy presentes. Sí, que para mí tocan ciertas cuestiones idiosincráticas que están muy presentes. Y después el cine infantil, ¿no? Mi mundial es un caso de éxito impresionante, Anina es un caso de éxito impresionante. ¿Que cumplió cuánto, 10? 10 años cumplió, este año cumplió 11, digamos. No lo puedo creer. Ya tenemos que despedirnos, pero creo que la invitación, la invitación a darle la oportunidad a aquellos que, como dice Magui, todavía mantienen ciertos mitos, a disfrutar de esta gira nacional con 40 exposiciones. Así que recordamos, en breve va a estar en la página de Acau. En la página de Acau y en nuestras redes va a estar. Y ese es el mensaje. Hay mucho cine nacional y es muy variado. Rutas del cine, entonces, ¿se va a poder disfrutar a partir o se va a retomar esta ruta del cine a partir de los primeros...